En esta fecha, en el combate de la quebrada del Yuru, el Che cae herido y luego es asesinado. Durante la acción pierden la vida los cubanos René Martínez Tamayo, Arturo y Orlando Pantoja, Olo, al igual que el boliviano Aniceto Reinaga. Al día siguiente, prisioneros en la escuelita de Higueras son ultimados el peruano Juan Pablo Chang, el chino, y el boliviano Simón Cuba, Willy. A Alberto Fernández Montes de Oca, Pacho, lo dejan de sangrarse sin prestarle ayuda médica. Como su prallara Fidel, el Che reunía en su extraordinaria personalidad cualidades que rara vez aparecen juntas. Descoyó como hombre de acción, pero a la vez era un ser de pensamiento profundo, de inteligencia visionaria, con una profunda cultura. Reunía virtudes que pueden definirse como la más completa expresión de un revolucionario. Integridad a carta cabal, honradez suprema, sinceridad absoluta. Quiso ser médico, pero antes de graduarse viaja por América Latina y comprende que los males del continente no se curan solo con estetoscopios y bisturis. En Cuba se vino guerrillero ejemplar y tras el triunfo, paradigma de dirigente y de ministro. Otras tierras del mundo reclamaron el concurso de sus modestos esfuerzos y hacia allá partió. Intentaron desaparecerlo al asesinarlo, pero se mantiene vivo como ejemplo y guía para la juventud de todo el planeta. Comandante Che Guevara Descoyó como actor y director teatral, pero debe su fama al cine y la televisión, donde sobresalió en telenovelas y series como Un Bolero para Eduardo y en silencio ha tenido que ser. Así como en filmes de la talla de El Hombre de Maicinicú, de cierta manera se permuta Ibaraguá. El destacado actor Mario Balmaceda fallece en La Habana el 8 de octubre de 2022 a los 81 años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!